Hola, hola mi gente bonita del YouTube, bienvenidos una vez más a este su canal Cazador del Pasado Y bueno, ¿qué tenemos el día de hoy? El día de hoy una sorpresa muy grande Así es, un super unboxing Y bueno, primero que nada agradecer al amigo David Y también al amigo Alex Collector Que de verdad, pues son personas fantásticas y fabulosas Tan así que me han hecho llegar este paquetazo, esta super caja que está aquí Como ustedes pueden observar Y que en unos instantes vamos a abrir, vamos a ver qué es lo que contiene Y bueno, pues quiero compartirles mis felicidad mágica, sublime y esplendorosa Que ya no aguanto más Así es que, ¿qué les parece si comenzamos y vamos a hacer este unboxing de esta super caja? Y bueno, viene completamente cerrada, sellada por todos lados Así es que, pues vamos a ver qué es lo que contiene Qué sorpresas vienen desde la Florida Y vamos a abrirla Vale, lo que necesitamos primero es el cúter Exacto Así es que vamos a hacerlo con mucho cuidado De verdad estoy muy emocionado Y bueno, reitero, gracias mi Alex, gracias David En este instante vamos a abrir la caja Y mi corazón está palpitando La verdad son cosas geniales Y bueno, vamos, vamos Que me quedo sin palabras, por Dios Vamos a abrir, ahí está Ya se pueden apreciar las burbujitas del amor Y bueno, pues rápidamente Y bueno, pues rápidamente, a ver Me encanta tronarlas Pero las vamos a dejar así ¿Se puede apreciar qué es lo que viene ahí? Sí La primera parte que viene aquí arriba Me la ha enviado David Muchas gracias David De verdad, lo aprecio muchísimo Y bueno, pues estoy tan agradecido Que no tengo palabras para expresarlo en este momento Pero por lo que se ve son cosas muy bonitas Y cosas muy geniales Que quizás nunca pensé tener Y bueno, pues eso es gracias a ustedes De verdad, muchachos, muchas gracias Así que levanto las burbujitas Vean nada más Ave María Purísima Sin pecado concebido Válgame el Señor Pero qué, qué chulada de cosas Estoy viendo aquí en la caja No, 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 no me lo creo De verdad es algo tan fascinante Voy a sacar una pieza Que de verdad me llena mucho de alegría Y bueno, pues sí De felicidad también Pero la verdad es que Es una emoción tan intensa Que no saben lo que se siente Nada más vean esta chulada Del departamento de Los Ángeles Una carcachita Una vagonpolis No manchen Está preciosa Vean nada más el detallazo que viene De verdad es muy bonita Para describirla Wow, no tengo muchas palabras Pero bueno, por lo que se ve Aquí metían a los presos O a la gente que era detenida Y bueno, pues ahí los transportaban A la comisaría No, no, no La verdad es que está muy bonita Vean Los Ángeles Police Depp Qué chulada Y luego vean esta T2 Volkswagen Ya conocidas del 76 De las gasolineras Shell De verdad está muy bonita Un color amarillo con rojo De la Green Light Muy detallada viene esta pieza Es de verdad Es de verdad genial Y muy bonita Vean la parte trasera también Ahí sus detalles De las luces A escala 1.64 Y bueno, pues Nunca había tenido Una de estas En mis manitas Que ahora la tengo Y bueno, pues Se siente genial Vean su holograma De la licencia oficial De Volkswagen De verdad Aquí están todos los modelitos Que podemos encontrar Con Green Light Miren nada más Esta chulada Increíble Bien rayado Como tigre de bengala Y luego vean esta Rod Custom De la serie Magazine Y bueno Vean su cuerpo Según está hecho 100% De metal Tiene sus llantas Especiales Me recuerdan mucho Las de Super Thresh De allá del 2003 2002 Cuando salieron Con una pintura Un color perla Un color perla Muy bonito Con flamas Que la dividen A la mitad En la parte de arriba En color azul Y bueno Está Pero que chulada De Rod Aquí les muestro Un poquito De la parte trasera Parte delantera Detallado Y el otro Costado Vean nada más Que chulada Y este es El número 4 de 4 Y ahora Agárrense Porque vean este Twin 1000 Nunca había visto Uno en blister La verdad Y bueno Huele a pura colección Esto Pero si está Está fantástico Está muy bonito Vean sus llantitas De goma Están muy geniales Vean esos motores Que tiene Ambos Porque son gemelos Los tampos Ni se digan Vean nada más El número 99 Super Y a un costado También trae Una leyenda De la marca Ahí también A tres super colores Un azul Un rojito Y blanco Nada más Vean nada más Esta chulada Wow Como dijo Lazy Wow 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 Ahora si que Bien rayado Como Mis rodillas Cuando me caía De las bicicletas Y ahora tenemos Este Playmood Kuda 440 De esa marca Ya reconocida Y que todo el mundo La conoce La M2 Pero que tiene De especial Este carrito Aparte de Estar muy bonito Bueno pues que tiene 34 piezas Individuales O sea que Se desarma Completamente Como muñequito Lego Y lo podemos Volver a armar Así es Así como lo oyen Así como lo escuchan Así como lo he dicho Se puede desmantelar Tal vez lo hagamos En un momento Pero ahorita no Vean nada más Esos detalles En la parte trasera En la parte de enfrente Y sobre todo El color Está genial Muy bonito Y bueno Vean este Ferrari También está Muy genial Estos Así los vamos a dejar No hay que meterles Mano Porque Pues ya son Un tesoro Mágico Y épico Ahí podemos ver Su emblema Que son Tres Uno Dos Y tres Con este Que está De este Costado Y bueno Este huele a que Si lo jugaron Varias veces Y luego también Tenemos esta Preciosidad El señor De los helados Así es De los barquillitos Mágicos Y bueno Me dio una idea Que la podemos Convertir En la camionetita De Deadpool ¿Cómo la ven? Estaría Super genial E increíble ¿No creen? Y luego también Nuestro amigo David Nos envió Estos Cuatro Marcadores De Sharpie Que son Metálicos Y bueno Pues vamos a usarlos Porque ya vamos a comenzar Nuevamente Nuestra sesión De Custom Y bueno Pues esperando Que les agrade Porque ya tenemos Mucho material Para trabajar En ellos Y ahora tenemos Los de Rápido Y Furioso Este huele A Rápido Y Furioso 5 Y es el Ford GT 40 Vean nada más Que chulada De auto Como lo vio En la película Y además Según aquí Viene la aplicación De Fast Furious Filmmaker Para que la bajen Y puedan hacer Su mini película Con estas joyitas Sobre ruedas Vaya Pero que dato Tan interesante Y luego de la película 6 Tenemos este Fleet Car Con todos sus Detallitos Como podemos Apreciar Ahí se le puede ver La herrería Soldada Hasta con Los remaches Con el motorcito Alterado Con el frente Bien cromado Y con sus Protecciones Adicionales En la parte de arriba Este huele A que lo quiero Abrir Y de Rápidos Y Furiosos De la película 8 Tenemos Al Chevy Corvette Así como lo vieron Rojo Con sus Llantitas Con esos Rinecitos Y con esos Detalles En la parte De atrás Y la parte De enfrente Como dijeron Mis colegas Los españoles A todo Gas Y de la película Número 8 Tenemos este Ripsaw Que yo lo llamaría Así como Un carro De combate Urbano O un tanque De combate Urbano Con su Torreta De calibre 50 Totalmente Blindado Con esas Cadenas Que le dan Mayor Velocidad Y empuje Y bueno Pues una pieza También Muy bonita Y que este Huele a pura Destrucción Y de la película Número 5 Tenemos El Dodge Charger Ya conocido Con su Clásico Color Y bueno Pues muy bonita Pieza De verdad Me encantan Muchísimo Porque los Dodge Charger La verdad Son fantásticos Y son muy Geniales Este huele A pura Acción Y velocidad Y de la película Número 7 Tenemos este Maserati Vean ese color Verdoso Con sus detalles En la parte De atrás Y en la parte De enfrente Podemos también Ver su Emblema Sus rinecitos Cromados Y este huele A pura Elegancia Como la de Francia Y bueno De la película Número 6 Ya tenemos También este Daytona Muy reconocido Del 69 En color Rojito Vean nada más Sus rines Son diferentes Se ven Muy padres Se ven geniales En estrella Su clásico Alerón Su parte De enfrente Con detallitos Vidrios Polarizados Y se puede apreciar Tantito Su interior Este huele A vamos a echar Carreritas Y de la película 8 Tenemos Al ice Charger Muy bonita Pieza Muy genial Vean nada más Que detallazos Vienen Lo que son Pues las ventanas Remachadas Justo como lo vimos En la película El motor También Alterado Vean sus rinecitos También ahí Bien detalladitos En color Cromo La parte De enfrente Con sus detalles En sus lucecitas La franja Que lo distingue Y bueno Este auto Lo vimos Correr En el hielo Y este huele A que lo llevemos Allá A la Antártida Y hagamos El unboxing Y lo probemos En la nieve En el hielo Porque Pues corre Rápido Y furioso Bien mi gente bonita Del YouTube Muchas gracias Por estar aquí Viendo este unboxing Y bueno Pues este fue La primera parte Gracias a David Que nos envió Estas magníficas Y espectaculares Piezas De verdad Están chuladas David Muchas gracias Te lo agradezco De todo corazón Tú y Alex Me han hecho Muy feliz Y bueno No se pierdan La segunda parte Después de este video Vamos a subir La segunda parte Y bueno Pues aquí Alex Collector Florida Que lo pueden también Seguir en Instagram Pues me ha enviado Unas piecitas Que están ahí abajo Así es que no se lo pueden perder Van a ver las joyitas Que vienen Van a ver esa chulada De tesoritos Sobre ruedas Que ha enviado Y bueno Pues quiero compartirlos Así es que no se pierdan El próximo video Que va a estar De pelos Y va a estar Muy fenomenal Así es que Espero hayan disfrutado Estas piezas Como yo las disfruté Nuevamente David Muchísimas gracias Nos vemos En el siguiente En el siguiente Gracias por ver el video.